Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Counter Strike mientras echamos a una persona en primera ronda Está, está parado tío, mirando a la pared Vamos a solicitar otra votación, por favor, expulsar jugador, gracias, maricogen, a tu puta casa Venga Uno más ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Kick him! Me cago en la hostia Esto es maravilloso, cuando empiezas una partida en primera ronda y ya te lo encuentras así Si es que, si es que Bueno, pues hemos perdido la primera ronda A mí me ha hecho una cosa rara el ordenador mientras tanto y me he tenido que salir Pero vamos, como el maricogen este así todo el rato, no sé A lo mejor nos ganamos un baneo y lo matamos ¡Hombre, se mueve! ¡Otra vez! ¿Qué pasó con maricogen? Venga tío, es que es imposible jugar una partida así, ¿eh? Venga tío, expulsadlo, por favor Please keep him He's voting Tío, está utilizando algún tipo de hack porque es que además sale de frente Estará esperando su momento Me voy a comprar todavía, tercera ronda Vamos a ver, ahora sale para allá otra vez y se queda ahí pillado Míralo tío ¿Pero qué le pasa a este hombre? A tomar por culo Matadlo, coño Es que esto es lamentable jugar así, ¿eh? Vale, ha pasado uno Otro más Bueno Le he dado No podemos decir otra cosa Pero como cubrimos como el orto y nos falta un jugador Please, kick maricogen Coño, a tomar por culo Ya está Madre mía, amigo Te han pillado pero bien Ay, 0-1-3 tío 3-0 ya Venga, vamos a ver si podemos empezar a hacer algo Para volver a venir por el mismo lado, sí, total Con lo que estamos haciendo Ahora tenemos un bot No es que dé ventaja Pero por lo menos sabes que si uno muere Puede coger el bot Con lo que te permite arrusear aquí al principio Que no va a ser mi caso Pero te permite arrusear Vale, vamos a cubrir los dos en el mismo sitio Por lo que veo, ¿no? Vi, pero aquí no queda nadie Ok Pues venga Rotemos pues ¿Por qué vuelve el morado? Madre mía Shift Y va por ahí por ratas Como un puto loco A lo hielo de la vida Vamos Buena ronda Sí señor Nos hemos hecho dos Venga Que se viene el comeback Tenemos a Botulric Botulric Nos va a hacer el carrito Ya veréis Ya tenemos a otro parado Y el azul ¿Por qué no se mueve? Vale, vienen Vienen Vienen, vienen, vienen Madre mía Que malo soy Que malo soy Y he pegado un ratonazo ahí De puta madre Ratonazo de nervios He pegado ¿Nadie más? ¿Alguien por aquí? No, ¿verdad? Bueno, hemos ganado Nos hemos llevado a una No está mal La verdad que si el niño me dice algo No me voy a enterar mucho ¿Vale? Porque es que no le suelo hacer mucho caso A la gente En general Únicamente cuando Cuando veo que dicen cosas coherentes Pero ¡Oh my god! Y cosas por el estilo Es como Ni puto caso Venga Todos Sí señor Que nadie cubra Es tontería ¿Para qué? B se ha hecho para débiles Hostia Muy raro Que todos vayan para A Y Y nadie venga para B Suena Suena un poco a Warhacking ¿No? Porque luego después Vemos este tipo de cosas Que sabemos que son malos Sin más ¿Dónde están? Nada tío No podía hacer nada Y me sigo agachando Me cago en todo Sí Nice Nice hack No sé Pero El nuestro parece que es un poco peor que el otro ¿No? A ver si me entiendes Es un poco raro Lo de que salgamos todos corriendo hacia el mismo sitio Como puto yolo de la vida Venga Dos cuatro Se supone que la parte de CT en este mapa es más sencilla Pero Nadie cubre palacio Alguien quiere cubrir palacio Vienen Vienen Vale Vale Uno tocado Otro muerto Te he visto Te he visto Amigo De Bombi Sin 8 Vamos Y nos lo hacemos señores Sí señor Estas son las rondas que me gustan Vamos 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 Chup 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 No cubres palacio Compañero El morado Pasa de la mierda De la vida Por lo que veo Vale ¿Y eso de ahí? ¿Lo has tirado tú? OVP Middle Ok Venga Vamos a ver Un poquito por aquí Lo van a hacer un puto sándwich Like a boss Vale En B parece que hay alguien ¿no? Madre mía Me estoy paseando como un yolo Pero es que No veo a nadie Aquí hay un compi O sea Si hay por aquí un compi trueno Imagino que por aquí no habrá nadie No puedo subirme Venga Vamos compañero Que tú sabes de que va esto ¿Ha hecho puente? Vente Oh plant No Le cubro ventana ¿Qué pasa? Nadie tiene huevos a pasar ¿no? Por lo que veo Nadie tiene huevos a pasar ahí Me cago en todo Vamos 714 Venga Están ahí dos Guiñados Iba yo el primero Guiñado Las cosas como son Hay una OVP Esperándote Mirando justo a punto Y te revienta Pero fácil No voy a gastar nada Tengo 9400 Porque no quiero No quiero pillarme Luego de polo cedo Que luego después al final Siempre me pasa que De pronto digo Ah no tengo dinero Ya estoy aquí amigo Te puedes ir a otro sitio Nada tío Aquí no hay nadie ¿Middle otra vez? ¿Vale? Estaba viendo ya uno aquí Pensaba que por ahí no venía nadie más Madre mía Madre mía Madre mía ¿Pero qué haces? Pero disparale El ruso tiene un poquito de lag Un poquito eh No vamos a decir que tenga una barbaridad Un poquito solamente O sea más o menos como Como para que le den paga directamente Porque el lag que tiene es cerebral No es No es de conexión Venga Que vas otra vez al mismo sitio ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eres masoquista ¿Dónde amigo? ¿Dónde amigo? Nos han matado a los dos Y el de gueto Se ha cogido rápidamente El 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 bot Madre mía tío Para eso no cojas el bot De verdad Lo ha subido También yo Ahí no sé para qué coño Y da medio Llevao un AUG Porque llevao un AUG Pero Pero vamos Maravilloso Tienes un lag Peor que el mío Bueno Aún no lo he dejado un poco tocado Afortunadamente Voy a cogerme el kit Tengo pasta para ello Y vamos Deme 4 No voy a comprar bombas Total Bueno Si Vamos a coger un humo Para meterlo en palacio Y así por lo menos Hacerlos que Que se tengan que parar un poco Vale Best humo ever La bomba La bomba está ahí en el suelo ¿Verdad? Venga Esta bombita Hay que protegerla Amigos Vaya ratonazo He pegado Me cago en la puta Y me vuelvo a agachar Imbécil Que no te agaches Madre mía El bot El bot Nos va a hacer el carrito Ya os lo digo yo Si dejan de moverse Está pegando la puta Está pateada por palacio Para venir otra vez Donde estoy yo Tío ¿Para qué? Amigo ¿Para qué? Si es que a ver Si es que a ver Vamos Toma Y a tomar por culo Venga Lolo Who wants Ibi Ah No la he cogido I can take it Me cago en top Pensaba que lo había cogido Me cago en La hostia Y he tirado el arma Tenía un arma gratis Con lo bien que lo había hecho Nada Bueno Que lo íbamos a hacer Hasta los profesionales fallamos Un plata 2 Topenoso ¿Sabes? Amigo Amigo Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Vamos Alu Hoy no estudia Because I'm here Venga Vamos a ver Mi DLC Que la bomba está por allí caída Vale Pues ya está Oh 927 Que pena tío He caído ahí Un poquito en el ranking Quito desactivación Por Dios Que no llevo Venga Vamos a meter otra vez El humito Y una incendiaria Why not Primero el humo Después la incendiaria Vamos a meter el humo A palacio Humo a palacio E incendiaria Por aquí Vale Por lo menos Si vienen por ahí Los hacemos retroceder un poco Lo cual es bien ¿Dónde tío? Desde ratas Oh Tío One in rats Se lo acabo de decir Le van a pillar por la espalda Behind you Denal Behind you Amigo que te van a pillar por la espalda Den ráfagas Otro más en cocina Y el de ratas Que ha dado la vuelta No worry Bueno 6-7 No es De lo mejorcito Para estar en el lado En el que estamos Pero bueno Venga Volvemos a nuestra Aug Confiable Siempre confiable Aug Siempre que paso por medio Tío Me acaban reventando No me gusta ir nada a medio Nada 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 Siempre que voy a medio Pasa algo El pixel Ya vienen Ya vienen ¿Y ahora qué hacéis? ¿Pasáis por ahí? Compañero Venga coño Y no lo mato Me cago en tal Entonces ahí no le voy a dar Ven, ven Que donde estoy No es donde me esperas A ver ¿Dónde? ¿Se lo han cargado? A la luz ¿No es verdad? Bien Venga Venga Vamos para allá Ok Voy Venga Uno menos ¡Ah! Tío En la puerta de cocina La puta puerta de cocina Me cago en todo Estaba el cabrón ese Ahí esperándome Habría que hacer una eco Habría que hacer una eco Yo voy a hacer eco Paso de comprar en esta Es que si no Es que si no la ronda final Como perdamos esta Me encuentro con que no tengo Nada Así que Vamos a hacer la de palacio Madre mía A saco que va este Va como si no hubiera Mañana Muy bien Disparados entre vosotros Eso siempre gusta Vale Vamos a mirar Al medio Si lo debí Me lo imaginaba Pero Venga Déjalo que asome Venga Una P90 De gratis Gracias amigo Venga Vamos para allá A 3 de vida Bien ¿Dónde? Vale Nos da tiempo Uf Menos mal Vale Cambio de equipo Pensaba que era Hostia Verdad Era la ronda 15 Tío Pensaba que era La última ronda La siguiente Pues tenía que haber forzado Haber comprado La UMP O algo Bueno Ok Rush B Go to the square Shut up Está el otro con el Shut up Shut up El caso es que el chico Tampoco está diciendo nada malo Lo que pasa es que tiene una voz tan repelente Que es que Dan ganas de matarlo Antes de que siga jugando Por si acaso se reproduce o algo Yo voy a la bomba chicos O sea vosotros Esperéis O tiráis hasta el fondo O me empiezo a rajar como un campeón Go 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 Rush rush Go 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 Cover sword Yellow cover sword Venga Amigo Cúbreme ahí un poquito Por favor One in apartments Vale Se lo han follado Iba a cubrir ese sitio Pero Vale Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto One in One in car One in car Hostia Otro por short Madre mía Vendidico Ya puedes ir pa'lante Y recargar o algo Si mueren Mueren todos No pasa nada Porque en la ronda de pipas Da igual Perder Porque ahí ni llevas que velar Ni llevas nada No hay nada que salvar Arrash Arrash Pues yo voy a ir por mid Por mid para ahí Mid para ahí ¿Cómo te vas a volver? Párpil 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 Go 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 Ok 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 El bombón Dej Me la apunto amigo Hay otro ahí ¿Verdad? Y me la apunto Vale Pues ya está Y así se hace una ronda limpia Bien Le parece todo bien El chico está viendo que está ganando Y dice, perfecto Vale, pues la bomba se va a parar Yo no sé para qué Me parece perfecto Es lo que le he dicho O sea que así me gusta, coño Un equipo compenetrado Que sabe lo que tiene que hacer Vale Te veo, te veo, te veo No te veo Te estaba casi viendo Madre mía este No tiene lag O sea Lo que tiene ya no es lag Es lo siguiente Uno Dos Venga Y ahora plantamos bomba Que me cubran Por Dios Que alguien me cubra CT Impalas, impalas Go Maravilloso Diecisiete dos once No vamos mal Tío, por Dios Que me suban ya de una vez Estoy emplata dos, eh No sé si lo he dicho Dos a la vez Voy a la vez Dos a la vez Dos a la vez Dos a la vez Ok, voy a la vez Dos a la vez Dos a la vez Dos a la vez Y la bomba para Para B, ¿no? Yellow Flash Madre mía Que doble Más rica Me acabo de hacer, ¿no? Les he hecho La putada Mayor del siglo Porque no sabía Que iban por ahí Les he metido una flash Los he cegado a todos Sorry for the flash Porque es que Los he cegado a todos Go B Ok Pues venga Un poquito de B Arras Me gusta cuando dice Lo de Arras B A Ulrich habría que comprarle algo Porque va a pipa ¿Sabes? El colega Purple cover rats Que cubran ratas Porque si no Por ahí Nos van a Vale Perfecto Perfecto Escóndete amigo Eso me lo he comido Pero bien, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro amiguito? Madre mía Pero el top ¡Ah, tío! Y cocina otro Por favor Por favor Purple Necesito más rápido Madre mía Este no lo han hecho Espero que no Que no nos Resentamos Resentamos En la economía Ok I'm going from palace I'm going from palace Me encanta cuando hablamos En el counter Porque hablas Y no te das cuenta De las patadas Que llegas a meter Shift, shift Madre mía He tenido que disparar Todas alrededor de él Porque si no Vamos Lo puto Reviento Yo solo ¿Vale? ¿Dónde queda alguien? ¿Queda alguien? La bomba Se nos ha caído Madre mía Tío De bombis Sin palas No te entretengas Amigo mío Que te han dejado A seis Sin palas Sin palas Oh Hola El puto spray Tío Me cago en Well done Well done Yo no te os hara La verdad que Damos un por culo A veces Que es flipante ¿Sabes? Ok Eh Another try Vale Pero la bomba No debería ir Por Por abajo Amigo Que como te encuentras Con una VP Se te va a caer La bomba One up In palas Y la bomba ¿Qué pasa? ¿Que le hemos tirado Al suelo o qué? Pick the bomb Buena estrategia Tirar la bomba Bueno Me parece bien La nueva estrategia Tira la bomba Y que vengan ellos No está mal pensado Eh O sea ¿Qué? ¿Ví o rey? Ey Vale Ahora Toma por culo La bomba Total ¿Para qué la queremos? Ni que fuera el objetivo Del juego Poner una bomba Es el momento De entrar Te he visto Te he visto Te he visto Pero tío ¿Cómo no le doy? ¿En serio? ¿Cómo no le he dado? Que alguien me lo explique Tengo que ver eso repetido O sea O bien le han pasado a palas En plan así A lo matriz O no es normal Todos nos agachamos Tío Palas 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 Madre mía Menos mal Menos mal Porque estaba viendo Ya otra rondita De esas De Venga Toma por culo Ay Otra vez Zaca Tío No voy a comprar Nada más No compro Ni flash Ni pollas Pasando Que además Normalmente la flash La suelo tirar Para cegar a mis compañeros ¿Ví? Fast V El purple Se ha ido Para el otro lado Junto con el bot Maravilloso Oh my god No me Oh my god ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Me ¿Ve? Me ¿Ve? Creo Un problema En tu plan Tú también lo sabes El problema es que llevas una ovp Y no sabes usarla Para empezar Ese es el primero de los errores Que hemos cometido Por si acaso Esas cosas siempre hay que comprobarlas Vale Y ahora me toca a mí cubrir apartamentos, ¿no? ¿Verdad? Escuchemos Mejor jugador de gueto por la mayoría de eliminaciones ¡Que he puesto la bomba, putos! Darme un... Darme algo Aunque sea Bueno, solamente voy a llevar una flash Follow Botulric ¡No tiréis la puta bomba, por favor! ¡Qué manía de tirar la bomba! No entiendo por qué Vale 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 Madre mía, uno va por ahí con la Negge, ¿verdad? ¿O qué era eso? Era la P90 ¿Dónde? 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 Vale, vale Te he visto ¡Asoma, asoma! Ay, sorry La desactiva Si lleva kit, la desactiva ¡No lleva kit! ¡Bum! ¡Ja, ja! No lleva kit Perfecto Bien Menos mal, tío Porque la verdad que ahí me podía haber ido un poquito para atrás Y que hubiera intentado desactivar él en lugar de piquearle Lo que pasa que pensaba que le quedaba poca vida Venga Vamos, para allá Bueno Yo voy a hacer la mía por arriba A ver si Tengo suerte En palacio Vale Joder Joder Best Bomba ever Me cago en la puta Pensaba que Quedaba dentro, tío Y es por eso que no utilizo bombas One in palace Por eso la importancia también de hacer los callouts Porque es que si no Vale Está El contra dos Two more left Apistó uno Vale Uno contra uno sin camisa ¡Pallo! ¡Vamos! Cover, cover, cover 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 Ay, amigo Cover, tú no necesitas pique Es que no necesitábamos piquear para nada Aparte que esta vez le quedaban un minuto Por lo menos Bueno, un minuto no puede ser Pero vamos Por lo menos 20 segundos Para poder desactivar Ha hecho la misma que he hecho yo antes Lo que pasa es que yo Ya lo tenía tocado Y pensaba que le quedaba menos vida No voy a coger bombas Soy muy malo con las bombas Ahora tendrán Pua, madre mía Por Dios que no nos empaten Por favor Por favor Que esta partida iba muy bien Ahora tendrán AWP ¿No? 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 ¿En serio? Me puto revientan ¿Por qué no? Madre mía El bot Tenía que haber pillado el bot No me he acordado que teníamos bot No me he acordado que teníamos bot No intentes No intentes You're alone Bueno, por lo menos planta Algo sacaremos Cover, cover, cover Vale Ha quitado un arma Madre mía 13-14 Por favor Por favor Quiero ganar una puta ronda De verdad Antes me ha tocado una Con otro payo Que no hacía nada Se ha quedado parado Directamente En otra Me ha tocado Con uno Que no sé Que coño hacía Yo que sé O sea Llevo de verdad Unas partidas Que quiero amputarme Un pie Ya directamente Así la mano Y a tomar por culo El juego ¿Ey? ¿O qué? Amigo Amigo No sabía ni dónde Íbamos Acabamos de tirar La ronda Pero va a ser bien Y la pasta Es lo peor de todo Purple Go away Try to enter Together Vale Buena 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 Por dios Que intentaran Entrar juntos Madre mía Ni los dos A por el arma Ahí Como se nota Que no hemos comprado Vale Pues Ahora si puedo Comprar acá Si pero Yo voy a ir Ahí Por Por Palas I'm going for Palas Esta vez No voy a tirar Ninguna puta granada De esas Que pueda Joderme la vida Y ya está El fast Fast Lo que se dice Fast No es que estemos siendo ¿Verdad? Madre mía Los buenos Sprites Tío ¿Por qué a mí Siempre? De verdad Nos queda el puto bot No hay bot ya ¿No? No Ya solamente queda este hombre Que está apuntando a Parla Así que nada 14-15 Tío Me cago en todo Go go Push Tío Y no tengo Para la última Esta No tengo arma Hostia puta Nos van a empatar Pero como bosses Bot Dame esa ¿Por qué tenéis ahí Un decoil? ¿Cuál es el objetivo De tirar ahí Un decoil? Vamos Que me hago la ronda A los putos yolo Venga Queda uno Queda uno Queda uno Que estará aquí atrás ¿No? Queda uno ahí en medio Queda uno ahí en medio Ya está ¡Oh, oh! Sí Final épico Chavales Vale 25-5-21 No ha sido una grandísima partida Pero no está mal ¿Vale? Vale No está mal No está mal Uf Bueno Pues sigo en Plata 2 Tío Nada ¿Qué le vamos a hacer? Esto va así Soy demasiado malo No me quieren subir Sniff, sniff He hecho 4 estrellas Tío Ya me podían subir O algo Bueno Da igual Nos vemos Próximo vídeo Chao, chao ¿Sabesos? ¿Qué le vamos a hacer?